Y disfruta Leti Calderón las vacaciones con sus niños. La reconocida actriz se dio cita en un famoso espectáculo de superhéroes al lado de sus dos pequeños y compartió con la prensa su sentir acerca de verlos crecer día con día. Uno de ellos está en la plena adolescencia, pero gracias a Dios Luciano que todavía es como muy ingenuo, no es que sea infantil ni que sea un niño, ya es un adolescente de 15 años, pero velo, a él no le da pena vestirse y salir hacia la calle, disfruta muchísimo y eso la verdad es que me ha enseñado a mí, a disfrutar la vida. También nos platicó cómo los ha educado dentro de una sociedad predominantemente machista. Que sean educados, que sean respetuosos, también les digo que se dejen atender, que ojalá el día de mañana la generación de mujeres que les va a tocar a ellos sean también educadas, atiendan a sus maridos, ¿no? Lo estoy diciendo, no, no, de verdad no, no como la mamá celosa, sino porque también les digo yo soy tu mamá, yo te, a mí me gusta atenderte, no tengo por qué atenderte, pero me gusta hacerlo, lo disfruto, pero no es mi obligación. Entonces sí, por favor, sí, gracias, en que te ayudo mamá. Respecto a su hijo Luciano, comentó que lo ha educado para ser independiente. Sobre todo una gente con discapacidad intelectual, pero yo lo estoy enseñando a aprender el bóler, a cocinar, a planchar, ¿no? Que no dejes la plancha ahí pegada, no, mira, quema, en fin. Pero yo lo estoy preparando porque sí, yo estoy segura que a lo mejor más que Carlos, Luciano es el que me va a decir en pocos años adiós. Imágenes de Fernando Jiménez e información de Hugo Enrique López Ríos, La Cuchara.